Las versiones difundidas por quienes son dirigentes de los adjudicatarios de los mercados de la ciudad provocaron reacción inmediata. De una señora le ha salido el puesto a 85 dólares de un puesto que pagábamos. Yo por este puesto pago 8,60. Y ahora nos dicen que nos van a cobrar 12 dólares el metro. Existía alarma por los supuestos incrementos, sin embargo todo parecía parte de un rumor o mala información de interesados. No, aún no nos han informado nada. Pero la gente está movilizándose incluso. No tengo entendido. Eso no se sabe si ni siquiera han dicho nada, que van a alzar los impuestos, nada. Así, con esta inconformidad creciendo, se trasladó a varias decenas de comerciantes hacia El Cabildo para una improvisada reunión con las autoridades. Allí intervinieron candidatos a concejales que también son dirigentes. Toma esta decisión sin consultarnos, sin tomarnos en cuenta. Estamos hablando con mucho respeto, pero también los adjudicatarios de todos los diferentes mercados también merecemos respeto. Para mí es una sorpresa, señora alcaldesa, una sorpresa, por decirle a lo mejor agridulce, de enterarme que de pronto existe una subida. El procurador síndico del municipio desmintió estas afirmaciones y señaló que lo que se está haciendo es un trabajo para transparentar los valores que se pagan en los mercados. Ahora sí queremos arreglar todos estos problemas que se han dado adecuadamente y por eso hemos pedido a los técnicos, me parece que a planificación ya se ofició, el requerimiento de que se haga un informe técnico por cada uno de los mercados estableciendo los posibles cánones de arrendamiento. Se aclaró que no es cierto que existan valores determinados y que los mismos se conocerán luego de un trabajo de carácter técnico. No buscamos un lucro para el municipio, sino evitar que haya personas en la calle vendiendo, sino más bien se acerquen a los mercados, acudan a los mercados con tasas de arrendamiento asequibles, que lo que proveen sea el trabajo y no que se utilice con un fin político de mover a personas a marchas. Para Mundo Visión, Hilber Jaramillo.